que crían solos a sus hijos. Martina, ¿cómo está? Muy buenos días. A veces se dice, ay, que es madre soltera, ay, es que le tocó ser madre y padre, pero también el caso puede revertirse y puede ser completamente al revés. Y ese papá puede quedarse viudo o ese papá puede quedarse con la tenencia de sus hijos y existen estos padres que se convierten también en super mamás. Bueno, realmente es admirable, nena, porque si bien hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos, también hay una realidad, que físicamente, incluso nuestro cerebro es diferente al de los hombres. Totalmente. Entonces, los hombres tienen mayor habilidad mecánica, las mujeres tenemos mayor habilidad verbal. Igualmente, la mujer tiene un diseño más apropiado para criar hijos en las cosas que son caseras, el hombre para ser proveedor. El hecho de que ese esfuerzo, porque el hombre se sobresfuerza cuando tiene que asumir ese rol y realmente lo logra, nena. O sea, se le hace más complicado, pero lo logra, entonces eso hace que sea mucho más admirable. Y lo hacen bien. Claro, porque hay muchos padres que también pueden decir, ¿sabes qué? No, yo no puedo que se quede con la abuelita. Entonces, también va la valiente decisión del padre de tomar las riendas del asunto y decir, sí, yo voy a ser este papá y su mamá. Yo he tenido la suerte de conocer, de conocer varones que se han quedado con sus hijos y es increíble esa capacidad de jugar, esa capacidad de compartir. Y como lo hacen con una forma, con mayor esfuerzo, incluso hasta lo hacen muchas veces, mejor. Es mejor. Ahora, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa, Marta, cuando viene la reunión de padres de familia y tienen que ir ellos y están rodeadas de mamás? Y de repente, no, ¿qué voy a hacer ahí? Esos rodeados de mujeres y ¿cómo lo voy a hacer? Porque hay muchos que sí les puede afectar. Hay otros que no, pero hay otros que tienen muy poca personalidad y va a decir, esos rodeados de mujeres, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Cómo se maneja ese tema? Mira, yo fui una mamá que los primeros 12 años no trabajé. Ok. Pero cuando ya comencé a trabajar, mi esposo era el único hombre en las reuniones de madres de familia y lo querían. Es increíble porque ves y te llena de ternura. Claro, ¿lo quieres ayudar? Sí, lo quieres ayudar. Y ellos aportan diferente. Quizás se puedan sentir mal, pero en el fondo se sienten bien. No se sienten de una manera en que ellos puedan estar acomplejados. Pueden tener un momentito de dolor, pero ¿sabes qué? Aquí viene mucho el apoyo de la mamá de él, el apoyo de sus hermanas, de las tías. Entonces, ese apoyo lo ayuda a que él esté mejor. Claro, y las circunstancias también deben ser distintas. Así que si usted está pasando por un momento así o sabe de su hermano o de su hijo, usted puede comunicarse con nosotros al 6023-674 para que sea parte de nuestra entrevista y así poder ayudar a este familiar. Pero las circunstancias yo creo que pueden ser distintas. Muchas veces porque te tocó, quedaste viudo y obviamente tienes que, tienes este dolor y tienes que ir a esta situación, afrontarla y poner tu mejor cara y será para siempre. En otro lado, muchas veces es circunstancial porque tu esposa a lo mejor está dando a luz o está en reposo. ¿Cómo es esa diferencia de coger y asumir este rol tan importante cuando tienes también un rol súper importante, que como usted decía, que es el proveedor y su oficina, cuando se contraponen estos puntos? Bueno, el hombre tiene una tendencia a estresarse. Ok. Pero el hombre se concentra y lo logra, nena. A diferencia de otras épocas, hay demasiado apoyo a tu alrededor. Tú incluso puedes ir, te sientes que estás en estrés, sientes que en ese momento no lo puedes hacer, te sientes complicado, anda y busca ayuda profesional. Solamente necesitas motivación. Ok. Los seres humanos con motivación lo logramos. Perfecto. Ahora, ¿y qué hace ese padre para conversar con su hija de algún tema femenino, por ejemplo? De explicarle cuando llega Andrés, que llega cada mes, por ejemplo. ¿Cómo hace ese papá para esa conversación? Bueno, definitivamente, nenita, todos tenemos que prepararnos para todo. Porque, ¿sabes? Que en esos casos a veces ni siquiera tiene que ver con ser hombre o mujer. Muchas veces tu hija de tu propio género viene y te pregunta algo y tú también te quedas fría, ¿no? Y otras veces lo hace el varón. Todo es prepararse. En esta época en la que vivimos, las cosas no nos deben tomar por sorpresa. Nosotros debemos prepararnos mientras vamos a tener hijos y tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad. Ahora te digo algo. Es increíble que los hombres en la actualidad están mucho más preparados para asumir un rol si la mujer se ausenta que antes. Porque antes la mujer siempre estaba presente en casa. Entonces, sí se estresan, sí sienten temor, pero si ellos buscan apoyo, lo superan rápido y se sienten tan capaces de poder haberlo abarcado todo. Porque no es fácil, nena, pero sí se puede, tanto hombres como mujeres. Y tal vez estos padres que se dedican a sus hijos postergan un poco el tema de volver a enamorarse. Muchas veces sí. Y el sacrificio vale la pena. Porque en el momento en que ya te enfrascas con una relación, esa relación ya te requiere de un tiempo que no lo puedes quitar temporalmente a los chicos. Los niños pasan por edades, los niños pasan por etapas y hay etapas en que muchas veces esa nueva persona que ingresa a la vida de ellos es incluso una ayuda porque viene ya la mano femenina también a colaborar. Entonces depende siempre de cómo lo manejes y en qué fase y etapa están los chicos. Perfecto. Entonces no tenga miedo, no sienta vergüenza, sea honesto con su trabajo, en el colegio de los chicos, converse sobre la situación. Y lo más importante es que usted pueda criar a sus hijos con amor y haga de ellos niños felices y siempre sea su guía. Martita, como siempre, un gusto. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.